Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 44 minutos, y vamos a dar comienzo, Claudio, al espacio del desayuno del día de hoy, con la bienvenida, por supuesto, para la concejal presidenta de la denominación de origen de Tandil, Juana Echazarreta. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Movidita la sesión de ayer. Movidita la semana, yo vengo desde el fin de semana largo con el festival, y bueno, la coronamos ayer, sí. Bueno, por una cuestión de, vamos a ir de lo cercano hacia atrás, ¿no? De lo que ha ocurrido. ¿Los sorprendió lo que pasó ayer? ¿Lo esperaban? Vamos a poner en contexto. Sí. Ayer, en principio, se hablaba de que se iba a tratar la ordenanza de los fitosanitarios, corregime, por favor, si hay algún término. Agroquímicos. Agroquímicos. Ordenanza de regulación de agroquímicos. Correcto. En principio, se pensó que se iba a tratar, luego el tema se descartó. Se anunció que no se iba a tratar. Se anunció que no se iba a tratar. Sin embargo, hubo una manifestación, poco ortodoxa, si se quiere, bueno, donde en ese lugar se presentaron personas disfrazadas con, bueno, una situación bastante desagradable que se dio en el lugar. Sí. Sí, porque tratar de impedir que el Consejo de Liberantes sesione, que es un ámbito de la democracia y es donde están los representantes de los vecinos y las voces son escuchadas, yo creo que no es la manera. Igual no nos impidió sesionar porque entramos a cuarto intermedio, nuestra labor terminamos cumpliéndola, pasado el mediodía, que era lo importante. La verdad que causa tristeza saber que uno trabajó durante dos años en esta ordenanza, esta ordenanza cuando nosotros ingresamos al Consejo de Liberantes, fue una ordenanza que había quedado de la conformación del bloque anterior y se trabajó durante dos años y todo aquel que fue y pidió ser escuchado, fue escuchado y lo recibimos en el ámbito de la comisión. Dos años. Dos años, yo ingresé en diciembre del 2019 y en enero del 2020 tomamos el proyecto y empezamos a diagramar el trabajo que iba a tener, que sabíamos que era de por lo menos un año y que la pandemia nos impidió un poco también continuar de la manera que hubiéramos querido hacerlo, pero estuvimos durante dos años recibiendo a todos los vecinos que quisieron ser escuchados y nosotros como representantes de todo ese universo entendimos que había sido escuchado. Y también trabajamos sobre un proyecto de ordenanza que presentó Ariel Rizo que lo trabajó, trabajó muchísimo Ariel, la verdad que hay que reconocérselo sin saber de la actividad trabajó, yo por ahí un poco viniendo del sector productivo algo más de conocimiento tenía, pero Ariel le puso todo lo que había que poner, lo mismo Maridé como presidenta y vicepresidente de la comisión de producción de trabajo medio ambiente y bueno, sabíamos que no va a quedar nadie conforme, pero tampoco pretendemos o tampoco pensamos que íbamos a llegar a esta instancia de que tuviéramos una toma como tuvimos ayer de consejo. Lo recuerdo y lo digo cada vez que hablamos del tema, Maridé cuando creo que hace casi dos años dijo, sabemos que con esta ordenanza no vamos a dejar conforme a ninguno de los dos sectores, fue lo primero que dijo. Sí, porque es una ordenanza que no va a alcanzar, o sea, en la prohibición no va a alcanzar lo que se pretende que es dejar a medio partido de Tandil fuera de la producción y tampoco a los productores que también tienen que resignar parte de su capital que es la tierra, que por ahí la gente cree que son súper ricos porque la tierra vale pero la tierra no es liquidez y si no les permiten producir también van a tener un inconveniente en sus ingresos o directamente va a haber gente que va a quedar fuera de juego en esa restricción. Entonces, bueno, por eso siempre dijimos que no iba a quedar nadie conforme. Todos tienen que resignar una parte en esto. Yo entiendo que se plantea o como plantea estos sectores que la salud se pone en juego pero también desde la ordenanza del 2011 a esta ordenanza ha habido un montón de adelantos tecnológicos de situaciones de país que hacen que el productor ponele que hace muchos años y ponía, bueno, si le ponés 5 litros ponele 7 para asegurarla. Ahora no lo hacen porque con las diferencias, con los... Ya perdí la cuenta de cuántos dólares tenemos en el país. Con lo que le cuesta comprar los insumos que son en dólares, con lo que el Estado después le liquida la venta en el dólar de otro valor. O sea, no dan los números. Entonces, no dan los números como para que estén haciendo macanas. Correcto. Y por otra parte, bueno, lo que se plantea desde quienes impulsan la ordenanza es que no sancionar esta norma o no sancionar ninguna norma como estamos hoy en día es lo peor. Digamos, como se permite indirectamente sin lugar en la plaza. En tanto y en cuanto no se pueda votar esta norma nueva donde se tomaron en cuenta un montón de adelantos tecnológicos y donde hay zonas de exclusión que antes no estaban, obviamente rige la anterior. Más allá de que haya una cautelar. Sigue rigiendo la ordenanza anterior porque nosotros, cuando no hay leyes nacionales o provinciales, las leyes que nos ordenan son las municipales. Las ordenanzas. Ese es otro tema. A nivel nacional y provincial también hubo muchos proyectos pero ninguno concreto. Hay proyectos presentados pero no se votan. Correcto. No hay una normativa específica. No, porque no hay voluntad de votarlo porque saben que la única industria, perdón, pero la única industria en pie, y esto es feo decirlo, pero es lo que ha quedado, la única industria en pie que hay en Argentina con capacidad de exportar fuerte es el campo. Es la agricultura y la agricultura sigue, la ganadería lamentablemente, porque la agricultura, a ver, en 6 meses resuelve el problema. Tenemos más restricciones, menos restricciones en la importación. Un ciclo de cultivo son 6 meses, la ganadería son 5 años. La ganadería es peor sobre las restricciones que le ponen, porque perder stock ganadero tardamos 10 años en volver a recuperarlo. Que es lo que siempre digo. Dos ciclos ganaderos, tener la vaca, que la vaca tenga el ternero, que yo pueda tener el novillo para exportarlo, me lleva 5 años, que es más que un periodo presidencial. En un país donde cada vez que tenemos un periodo presidencial distinto, ¡pum!, cambian las reglas de juego, cambian las reglas de juego. La agricultura se puede recuperar antes, por eso me parece que lo único que nos queda predecible para poder tener ingresos de divisas es la agricultura. Entonces, tenemos que también ser cuidadosos en eso, porque parte de la mitad del ingreso del municipio, que es por fondo de coparticipación, una gran parte viene de ahí. Juana, dos preguntas en una. ¿Puede influir en algo la incorporación de los nuevos concejales a partir del 10 de diciembre y qué puede ocurrir el día lunes en esta ampliación de voces que se va a implementar a partir de lo que ocurrió el día de ayer? Nosotros la semana pasada recibimos a estos vecinos que rompieron ayer en el consejo, que también escuchamos todo lo que tenían para decirnos, que no fue nada lindo. Y les dijimos que no se iba a votar ayer. Ahí se tomó la decisión de no votarla. ¿Y lo publicamos? Sí, sí, sí. Lo publicamos, dijimos que no lo íbamos a votar. Ellos igual hicieron la convocatoria para reunirse fuera del municipio y después entraron al Palacio. Y se les comunicó que iba a haber una comisión ampliada el día lunes que se va a hacer en el Teatro del Fuerte, que en horarios de la mañana quien quiera ser oído puede ir y anotarse para tener unos minutos de exposición y poder charlar del tema. Y si no, a partir de las 3 de la tarde en el teatro y a las 5 comenzará esta charla para que nosotros podamos volver a escuchar una vez más a ellos y después seguir trabajando. La realidad, sí, como vos planteás, es que hay una conformación nueva a partir del 10 de diciembre y, bueno, puede demorar más. Ese es el tema. Bien. Esta ordenanza plantea distintas situaciones en distintos metrajes y todo eso. Quizás lo que tiene que ver con la materia de control. ¿Está establecido cómo se va a hacer? ¿Cuáles son las eventuales sanciones? Todo eso. Porque quizás sea uno de los temas que preocupa porque si bien la gran mayoría de los productores lo hacen de manera consciente, puede llegar siempre a haber alguien que no lo haga de esa manera. ¿Cómo se actúa en esos casos? Sí, sí, de hecho, por 4 productores en todo el partido de Tandil tuvimos el problema con la medida cautelar. Contempla muchísimas más sanciones, mucho más duras. Y mucho más, que les va a costar mucha plata. Al quien no hace las cosas bien. Al quien no hace las cosas bien, exacto. Mucho. Juana, nos queda mucho para hablar de esto, pero tenemos que hablar también de Chacinar, te leo un mensaje cortito y vamos a la pausa. Buenos días, dice, muchas gracias, un muchas gracias gigante para Juana, excelente persona, súper trabajadora, honesta, ojalá hubiera muchas personas como ella que se dedicaran con alma y vida a ayudar a los demás. Oh, gracias. Si vos mandaste mandar este mensaje. No. Dice, un beso gigante, te queremos y lo sabes. Edgardo, Juana y Karina. Ah, gracias. ¿Eh? Gracias. Gente que te conoce, además. Sí. ¿Te quedás un ratito más, Juana? Dale, dale, sí, sí. Me quedan sobre este tema un montón de preguntas. Total. Quisiera hacerle preguntas del ámbito político. También. ¿Vos dejás el 10 de diciembre ahora? No, le quedan dos años más. No, me queda mandato hasta el 2023. Acuérdese, Claudio, hace dos años, cuando recién entró, que partió un poco el tablero. O por lo menos movió la dispera. Un poquito. Yo me queda la pregunta de cómo se ve trabajando con Rosana Florí, por ejemplo. Claro. Pero no sé si vamos a tener tiempo. Nueve minutos y antes de salir del tema político, Claudio, yo se le haría la pregunta. Que le gusta, ¿eh? Sí, sí. Que le gusta. Bueno, está planteada, Juana, cuál va a ser la relación de bloque a partir del 10 de diciembre, con más integrantes que no son del lunguismo propio. Va a ser un bloque, por supuesto, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, donde va a haber otros sectores minoritarios que las PASO dejaron su lugar en la conformación del bloque. Y yo entiendo y aspiro que sea desde el diálogo y desde el trabajo constructivo. Tenemos un 2022, esto es algo que lo voy a decir a título personal porque se me discute mucho. Para mí el 2022 tenemos que trabajar para la construcción de... O sea, para la gente básicamente. En 2023 hablamos de cuándo vamos a dar las candidaturas y cómo vamos a trabajar para que los candidatos a intendente, a gobernador y a presidente, empiecen su camino. Si bien yo sé, soy consciente de que ya hay gente que lo está haciendo, en el caso del pro Rodríguez Larreta ya está en campaña, muchos en campaña, yo creo que el 2022 nosotros en el Consejo Deliberante se lo debemos a la gente y tenemos que trabajar para eso. Y después vendrán las discusiones y las diferencias que se tengan que dar en el buen marco de la competencia por ver quién quiere llegar a ser intendente. Pero bueno, esa es mi postura, así que va a estar más debatido seguramente. Ustedes están apostando a Marcos. Va a estar más debatido. Yo estoy en el PRO, yo estoy afiliada al PRO. Está bien. O sea que ahí... No, yo voy a trabajar con los dos espacios. Es la aspiración que yo tengo de poder seguir trabajando. ¿Aspiración de juntar ahí o...? De seguir trabajando, digamos. Hubo una PASO donde cada uno tuvo que marcar un camino, porque la PASO provincial así lo dispuso. Y ahora hay dos personas por la lista de Juan Manassoni, dos personas por la lista de Rosana Florit. Y estoy yo y es una aspiración personal que tengo de que se pueda trabajar en conjunto, más allá de los lugares que ocupemos después en el futuro. Por el PRO quedó, por afuera quedó Santa Marina. Digamos que no llegó al Consejo. Claro, pero Santa Marina fue por una lista de final, ya no es PRO. Pero está bien, pero venía del PRO. Sí. Juan Manassoni, digamos que venía del PRO más puro si se quiere en estas elecciones. Sí. Sí, ¿cuál es tu pregunta? No sé, no me animo. No me animo a hacerla para no comprometerte. ¿Vos tenés tu candidato? ¿Para el 2023? ¿A qué? A intendente. A intendente. Falta mucho. Listo. Ya está. Fue hace poquito. Chacinar. Chacinar, bueno, fue la verdad un fin de semana donde nos acompañó el clima mucho y fue un éxito, creo yo en parte por eso, viste, que cuando hacés las fiestas al aire libre, la vez antirón nos pasó que llovió y tuvimos que partirla y no fue igual. Si bien la disfrutamos y todo, fue de mucho más trabajo, pero esta vez la verdad que nos acompañó el clima. Dado el tiempo que tuvimos que no fue mucho para prepararla, porque parece mentira, pero para fines de agosto todavía estábamos en pandemia. Claro. O sea, no sabíamos si iba a haber posibilidades siquiera de hacer al aire libre. O sea, empezamos a averiguar en septiembre y te decían, y no, al aire libre se pueden hasta mil personas. ¿Cómo controlás mil personas? ¿Cómo hacés? Exacto. Entonces, bueno, fue muy intenso el trabajo, pero bueno, llegamos a, creo yo, a presentar algo lindo, eran los 10 años de la DOT y pretendíamos también estar a la altura de las circunstancias, por lo menos los elaboradores de chacinado. Y la verdad que desde el cláster porcino, los chicos de Aportán también, quiero destacarlo, todos los días y los que fueron y vieron ese fogón enorme donde se estaba despachando comida, todo que tenga que ver con cerdo, cortes de cerdo, en distintas preparaciones, eran gente que a la mañana iba a darle de comer a los animales, era el agua y al mediodía se ponía a trabajar ahí, porque eran los mismos productores. Entonces, eso lo quiero destacar porque no siempre lográs que sean los productores y que sea un grupo, como los Aportán, que se pone al hombro ese fogón y lo laburan de la forma que lo laburan, la verdad, el 100%. Y bueno, nos dividimos las tareas, digamos. Yo hice una parte del fogón, a mí me tocó coordinar la parte de los estantes, los chacinados, de los fabricantes de chacinados. Y creo que hicimos una buena labor homenajeando a estos 10 años. Y bueno, el broche final fue el domingo con el salame, que es lo que a nosotros nos permite armar, digamos, todo un andamiaje con el sector gastronómico, con el sector de las ONG, con la comunicación del destino a través de un evento gastronómico de esta naturaleza, con el turismo. Se habló en todo el país del salame. Se habló en todo el país, sí, sí, gracias a Dios, sí. Y es una acción que a nosotros nos trae este rédito, digo, de rama por sobre todo. La idea, si todo está bien y la cuestión sanitaria lo permite, es volver a engarzarlo en febrero con la fiesta del celito, ¿cuál es la idea? Seguramente. La verdad, al día de hoy no nos hemos sentado ni siquiera a hablar, porque ha sido una semana súper intensa y más con un día menos de hábil, digamos, fueron una semana de cuatro días, es como que el martes desarmamos la feria, miércoles y jueves se siguieron pagando proveedores, haciendo un montón de cosas, saber, bueno, todo lo que tenemos que terminar de organizar, como para decir, bueno, nos sentamos y hacemos una evaluación y vemos de acá para adelante cómo vamos a seguir. Sí se habrán enterado que tenemos el desafío de los 200 metros tras estos años. Sí, sí, sí. Bueno, eso también ya está en la cabeza nuestra, digamos. Sobre todo, yo creo que lo conté el otro día, el señor Salinas, que es el que hace el andamiaje para secar el salame, ya estaba pensando... Estaba como no, claro. ¿Cómo hago? Pero le tengo que agregar para 100 metros más. Duplicarlo casi. Bueno, pero qué bueno que se puso a pensarlo dos años antes, ¿no? Eso te da la pauta de que cuando vos trabajás... ¿La estructura de los secaderos lo permite? ¿Van a tener que hacer, digamos, magia? Sí, magia. Magia. Porque, bueno, hay límites, ¿no? Sí, sí, sí. Hay límites, pero bueno, se verá... Alguna forma le daremos. Lo lindo de esto es que se nos pone el desafío, digamos, y lejos de decir es imposible, este señor ya estaba pensando de qué forma, y nosotros seguramente ya está en la cabeza, porque en los 200 años de Tandil es algo que la ciudad lo merece, entonces vamos a tratar de llevarlo adelante. Qué bueno. Y lo van a hacer, por supuesto. Sí. Juana, gracias por venir. Bueno, no, gracias a ti. No, después de un día movido, no, después de una semana... De un año movido. De un año extremadamente movido. Gracias por molestarte hasta aquí. Bueno, no, no, gracias a ustedes, y bueno, estoy a disposición cuando gusten de invitarme, vengo y charlamos. Y te vamos, y nos tomamos un cafecito. Sí, señor. Gracias, Juana. Gracias. Juana Chazarreta, charlando con nosotros.